Hola, estoy de vuelta en Pokémon Edición Reloaded. Vamos a continuar nuestra aventura por la región Star. En capítulos anteriores salvamos la ciudad Sirio de una infestación fantasma provocada por un equipo malvado, que no se los voy a decir quién fue, pero lo pueden ver en el capítulo anterior. Y también encontramos a un Pokémon misterioso en una mansión abandonada. Así que ahora nos toca ir al gimnasio de la líder Elia. Vamos con el equipo, así que vamos allá. Una mansión embrujada y parece que no podemos ver. ¿Esto me recuerda a un gimnasio así, más o menos, en otro juego? Según yo sí, ¿no? Creo que sí había un gimnasio que te la pasabas a oscuras. No lo sé, no lo sé la verdad, pero bueno, empecemos. Bien, tenemos aquí a un Ghastly y yo saqué a Lidwig. Tinieblas, vamos a hacerle tinieblas o lo quemamos. Cualquiera de las dos, me viene bien. Ahí está, quemado, perfecto. Y ahora sí, le hacemos tinieblas nosotros también. Perfecto, ¿qué más tiene? Rayo confuso. ¿Podremos darle un rayo confuso? Ah, no, no podemos, porque ya está quemado, cierto. En los juegos normales puedes, bueno, en los juegos originales puedes confundir mientras el Pokémon está quemado, ¿verdad? Creo que sí. No estoy seguro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está, se murió el Ghastly. Perfecto. Siguiente. Tiene por aquí un Hunter, obviamente. Ahí está. No le di la quemadura, pero bueno. Siete le hacemos con tinieblas. Y con el fuego. Vamos a ver si... Fallé. Perfecto, me ha confundido. No hay problema. Vamos a dejar que se nos pase la confusión. Y... Ahí está, quemado, pero perfecto. Vamos a hacer un tinieblas. Oye. Perdón, un pirotecnia. Le hago seis y con el otro le hago siete. No, no renta. Seguimos con tinieblas. Ya saben que tinieblas tiene un... ¿Cómo se llama? Un límite, ¿no? De cuánta potencia hace, que depende del nivel que tiene el Pokémon. Así que eso. Por eso no hace tanto. Como yo que sea un bola sombra o algo así, ¿no? Otro ataque de tipo fantasma. Piru. Uy. Ya casi te mueres por la quemadura. Perfecto. Siguiente. Zevlife. Quemado. Perfecto. Podría cambiar a Battery. Para... Para que lo matara más rápido, ¿no? Pero... Creo que sí. Vamos a cambiarlo. Para que lo mate más rápido. Y con... ¡Op! Fallé. Ahora sí. Siguiente. Le hago prácticamente lo mismo. Te daba igual. Que me quedara o que cambiara. ¿Qué utilizó? Detección. Ah, ok. Es como protección, ¿no? Pero puede fallar. No sé aquí cómo funcionará el protección. Ya que... Eso. Siempre falla después. Bueno, si lo utilizas varias veces seguidas. Pero no sé aquí, ¿no? Como no es seguro que le vayas a dar 100%. 100%. Pues eso. Vamos a mochila. Tengo por aquí super pociones. Así que vamos a darle una lead with. Perfecto. Genial. Y continuamos. Esto es un... Aquí veo un entrenador. Sí. Perfecto. Y aquí hay otro. Bien. Ladrón Fulgencio. Menos arriba. Esto es un atraco. Espera. La líder tiene... Ladrones en su gimnasio. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero bueno. Un Midgena. Ok. Esta líder, al parecer, va a ser tanto de tipo... Siniestro como de tipo fantasma. Va a tener Pokémon de los dos tipos. O solamente estarán... No. Es que la ciudad... Bueno. Nos dijo una... Una vieja. Que eran comunes, ¿no? Antes los Pokémon de tipo fantasma. Pero después se pusieron de moda... Comer niños y además... Los Pokémon de tipo... De tipo siniestro. Así que... ¿Será de los dos tipos la líder? Probablemente. Probablemente. Ahí está. Así que ya veremos. Ya casi se muere. Nivel 30 cambiamos a Velita. Y así es como se va a llamar el Litwick. Que por cierto subió de nivel. A nivel 28. Siguiente. Otro Midgena. Creo que ahora sí voy a cambiar. Porque la haría más con... Con Battery, creo yo. Por el bicho, el siniestro. Así que... Vamos a... Eso es Contoneo, me parece. 20. Le hago 10 de normal, creo. Veamos. O... Me golpeó. Entonces me espero, ¿no? Si me lanza otro Contoneo... Voy a dejar que me golpee. Porque ya estoy confundido. Así que... ¿Qué más da? Pero no. 19. Sí. Me sirvió el Contoneo. Ahí está. Y... Un golpe más. Vamos. Le di la gara rápida y sí se nota un poco, ¿no? Que la estamina se regenera un poquito más rápido. Mawile. Eh... Ok. Voy a intentar paralizarlo. Y cambiamos a Velita. Mega Mawile, por cierto. Eh... Ahí está, paralizada. Vamos a cambiar a Litwick, Velita. Como, ¿por qué tiene un tipo de acero hada en un... Oh, 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 oh. En un gimnasio... De... De fantasmas siniestros. No entiendo. A mí no entender. Hubiera sido mejor quemarla, ¿verdad? Sí. Error mío. Pero la parálisis no viene nada mal. Era mejor el fuego. La quemadura rica ahí. Pero... Ya estamos. No creo que le pueda... Eh... Robar la piedra... Eh... La... La... Megajema. O como se llame a Mawile con... Con ovo, ¿no? Con... El ataque este de antojo. No creo. Pero bueno. Eh... No sé dónde conseguir las piedras. Las megas piedras. Las megas piedras. Ladrón Juliano. El... La líder del gimnasio no está por... Eh... Por este camino. ¿O es que me buscabas a mí? No lo sé. No le di... Destello. Porque ya tengo destello. En el capítulo anterior lo conseguimos. Eh... A ver si hay que cambiar ahora. Eh... No le di... Destello. Porque... Bueno. Ahí lo tengo. Entonces... Digo. No creo que funcione. Destello. Porque... Aún no he ganado la medalla. Así que no creo que lo pueda utilizar. Pero... Ya veremos. Por eso no se lo di a Belita. Aquí las MT o MO se pueden quitar. Cualquiera de las dos. No importa qué Pokémon las tenga. No necesitas olvidador de movimientos ni nada por el estilo. Así que eso está genial. Eh... Vamos a lanzarle un Avalancha. Once. Bueno. No está mal. Tengo restos... Con Godzilla. Para que se vaya curando un poquito. Y... Ahí está. Catorce. Perfecto. No pongo la Tormenta de Arena. No sea que el juego se vaya a la guiaria o algo así. Así que... Eso. Ahí está. Perfecto. Último Pokémon de este señor. Tiene aún Caravana. Así que... Batería adelante. Aunque creo que hubiera sido mejor sacar a... Sacar a Poncho, ¿no? Que por cierto ya está a nivel 30. Eso significa que la líder va a estar a nivel 30. Pero bueno. Malo será, ¿no? Ahí está. 55. Tiene un Sharpedo. Eso sí lo vimos. Que lo capturó. Y que... Lo traía. Así que... Por lo menos sabemos que Pokémon tiene. No puedo... No puedo estar... Y aquí está cerrado. No. Sí puedo moverme. Ok. Por acá tenemos otro ladrón. Te vas a enterar de lo que estoy capaz. Ok. Vamos allá entonces. ¿A quién tienes? A un Stunky. Veneno siniestro. Hmm. Podría... Eso. Quemarlo y cambiar a... Yo que sé a... Battery. Es que no tengo nada mejor contra él. Oh, me envenenó. Bueno. Vamos a curar. Vaya melón. 8 todavía. Y curamos a Battery. Perfecto. Ahí está. 8. 8. No está mal. Y... Valle. Ahí está. Le daría un ataque de tipo tierra para enfrentarme al veneno. Porque no tengo nada efectivo contra el veneno. Pero bueno. Eh... Valle otra vez. Ahí estamos. Ya casi. Ya casi. Y ahí está. Perfecto. Siguiente. Saca a... Eh... Stuncan. Repetimos la dosis. Vamos a poner a... Liquid para que lo queme. Perdón. No. No surtió efecto. Eh... Ahora sí. Y cambiamos a... Battery. Que le dé unos buenos... Picotazos. Ah... Fallé. Fallé. Wow. Ataca muy rápido, ¿no? ¿Qué golpe es ese? No lo sé. Pero... Atacó muy rápido. Ataque furia, ¿no? Creo que sí. Eh... Esquivamos el golpe. Pantalla de humo. Son jodidos, ¿eh? Son jodidos esos movimientos. Ya que... Te ciegan sí o sí. Estaría genial. Bueno, no lo sé. Si se quedara al... ¿Sabes? El humo aquí bloqueando. O alrededor... Oh, me envenenó. Alrededor del Pokémon. No, no, no sé. No sé. Es que está demasiado roto así, ¿no? Que... Que funcione de esa forma. Y... Vamos a curarla. Está a Battery. Ahí la tenemos. Y... Oh. Va a matar a Battery. Sí. Bueno, entonces vamos a cambiar a Sam. Que tiene un ataque de tipo lucha por ahí. Tiene... Eh... Golpe roca. Ahí está. Tiene el cinturón negro para aumentar la potencia de los ataques de tipo... Lucha. 10. Ahí está. Aparte de que... Eh... Con golpe roca pues tenemos la probabilidad de bajar un poco... El ataque de nuestro rival. Y tenemos que... Ahora... Absorben para acá. Ahí está. Perfecto. Nivel 30 Sam. Ok. Perfecto. Vamos a dejarlo evolucionar. Vamos a dejarlo porque... Eh... Bueno. Que ya subí al nivel 30. Y les dije que al nivel 30 iba a dejar que evolucionaran los que evolucionen. Y tenemos por aquí que Sam evolucionó en un tucán. Perfecto. Eh... Intenta prender pico cañón. Ataque que... Requiere carga si el... Si es interrumpido quema. Sí, me gusta. Vamos a quitarle picoteo. Porque es tipo volador. Creo pico cañón. Eh... Intenta prender chirrido. Mmm... Ataque furia. Vamos a quitárselo. Ahí está. Perfecto. Listo. ¿Y ahora para dónde? Por acá parece que no. Eh... Por aquí ya me veo. ¿Alguien más? Exorcista Agustina. Uy, qué susto. Creía que eras la muerte. Ok. Bueno, sí. Soy la muerte. Pero para tus Pokémon. Así que sí. Eh... Tenemos a... Dúsculo. Eh... Me confundió. Pensé que podía esquivarlo. Pero no. Vamos, 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 vamos. Tiene presión. Por eso la estamina se me regenera tan lento. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos con... Siete. Eh... ¿Fuego? No. No le di. Seis. No me compensa. No me compensa, creo yo. No sé por qué disparó hacia arriba. Yo quería disparar... Bueno, disparó en diagonal. No sé por qué. Según yo estaba apuntando hacia el otro lado. Pero bueno. Dúsculo, déjame en paz. Eh... Vamos a... No. Me volvió a golpear. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Perfecto. ¿Quién sigue? Tenemos a... Dúsclops. ¿Tendrá la última evolución? No quería hacer eso. Quería quemarlo. Pero bueno, se golpeó. Eso me sirve. A ver, vamos a... Esperar. Quemado. Perfecto. Eh... Listo. Lo tenemos. Solo esquivamos los golpes. Porque el Lidbit ya casi alcanza nivel 28. Vamos a... Uh... Vamos a curarlo. Super pociones. Ahí está. Perfecto. Eh... Listo. Eh... La sombra vil es demasiado rápido para esquivarlo. Está perfecto. Ya casi se muere. Es que... La presión hace que mi estamina sea lentísima. Se siente. Se siente. 28 subió Lidbit. Perfecto. Intentan prender infortunios. Duplica su poder si el... Si el rival... Sí, sí, sí. Vamos a quitarle tinieblas. ¿Por qué? Porque tengo el... El ataque para quemar. Mis magios. Así que... Haré más daño si el enemigo está quemado. Así que eso me viene de maravilla. Eh... Te golpeaste Lidbit. Yep. A ver, vamos a esperar que se nos recargue. Y... Ahora sí quemado. Ahora vamos a ver cuánto le hacemos con infortunio. 12. Sí. Mucho mejor que antes. Y lo puedo espamear bastante rápido, eh. Puedo disparar infortunio bastante rápido. Ahí está. Perfecto. Y... A ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¡Op! Ya llegamos por un líder. Ok. Entonces vamos a regresar por donde venimos. Para curar a los Pokémon que están heridos. Y algunos de ellos están muertos. Así que... Salimos rápidamente al centro Pokémon. La salida era por aquí. Sí. En efecto. Ahí estamos. Listo. Vámonos al centro Pokémon. Y... Pociones... Creo que voy bien. Podría comprar, pero... Neh. Vámonos así. Y curamos a los Pokémon. Perfecto. Ahí estamos. Y... ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea la líder de tipo fantasma o de tipo siniestro? Yo creo que va a ser una combinación de ambas. ¿De ambos tipos? Va a ser, eh... Siniestro y fantasma. Además hay algunos Pokémon fantasma que también son tipo siniestro. Pero veremos. A ver... Por acá... Sí había camino. Ok. Ah, pero había un entrenador con el que no luché. Brujita Josefa. ¿Quieres que tú... Que te cuente un cuentillo? Ilia y Willy estuvieron saliendo un tiempo. Pero no funcionó muy bien. Ok. Interesante el lore de la historia. Eh... Los... Los líderes de gimnasio... Je... A ver, ¿son... ¿Son novios? A ver, ¿son novios? A ver, cojan. Ahorita le preguntemos eso a... A la líder. Eh... ¿Me vas a dejar golpearlo? No. No. Ahora sí. Perfecto. Vamos a hacer un... Importunio. Cuando lo tengamos a margen. Pero no. Parece que no. Mmm. Eh... Ahora sí. ¿30 y qué? 23. Perfecto. ¿Uno más? Ahí está. Siguiente. Tenemos a... Vaynet. Mmm. Que sombra vil es demasiado... Demasiado rápido. El ataque. Y Litwick tampoco es que sea muy, muy veloz. Muy rápido. Así que... Mmm. No le di. Ahora sí. 16. Ahí está. Lo bueno que Infortunio rompe... Eh... La sombra vil. Pero puede atacar varias veces. 29. Genial. Ya casi llega el 30. Tenemos que... Drifling. Subió de su defensa. Y defensa especial. Ah... Vaya zafre. ¿Por qué le das un... Drifling vaya zafre? Mmm. Mmm. ¿No será que aquí el juego está haciendo un poco de trampa... Con respecto a los Pokémon que tengo? Porque yo en Drifling... Le doy una valla que evite la parálisis. Ya que es un Pokémon débil. Al... Al eléctrico. Y... Lo más probable es que me ataquen con eléctrico. No con... Bueno, a lo mejor la valla wiki cura todo... No, porque ella... Era valla zafre. No era valla wiki. No lo sé. ¿Cómo? ¿Será que el juego está haciendo trampa? Mmm. Mmm. En... Ir con los objetos... Ideales para mi... Para contrarrestar mis Pokémon. No lo sé. No lo... Por acá no era el camino. Era por acá. Ahí está. Ya vamos a llegar con la líder. Y... Vientos. Vamos a... Vamos a hablar con ella. Líder Elia. Hola, Han. ¿Qué te parece mi gimnasio? La verdad es que a mí no me gusta nada. Además, los entrenadores que hay están un poco locos. Por eso salgo de viaje muy a menudo. Ok. No me... Eh... No me... Tardo más. Desde que te vi pelear en el cementerio contra el equipo Magma. Estaba deseando enfrentarte a ti. Spoiler. Por cierto. Si no vieron el capítulo anterior. Pero bueno. Uh. El spray de esta chica. Un Hunchcroke. Eh... A este sí hay que bajarle... Eh... La... El ataque. Bueno... Hmm. No sé si es atacante físico o especial. Pero yo lo quemo. Vamos con batería. Eh... Me voy a hacer una carga. Perfecto. Y atacamos con el... No quería atacar con eso. Me equivoqué de ataque. Quería atacar con eléctrico. Veinticinco. Perfecto. De nuevo. Otros veinticuatro. Podría dejar que me dé contoneos. Para que aumente el ataque... De... Battery. Probablemente lo cure. Muy probable. Si lo va a curar. No lo va a curar. Perfecto. Listo. ¿Quién sigue? Eh... Tenemos por aquí a mis... Dribus. Eh... Adelante el Litwick. Vamos a... Quemarla. Y después hacer infortunios. Cuidado que es bastante. Veinte de criticazo por ahí. No sé si me hizo ella a mí... O yo le hice a ella, pero... Eh... Cuidado. Cuidadito con mis Dribus. No quiero perder tan rápido... Ah... Ah... Nuestra querida Belita. Así que... Vamos a curarla. Perfecto. Y... No. Hoja mágica. Extraño, ¿no? No sé. Supongo que... Es normal que lo aprenda, pero... No sé. Es un Pokémon fantasma. No es como que... Sí, es una hoja mágica y qué. O sea... No es planta ni nada. Así que... No lo sé. Litwick nivel 30. Genial. Perfecto. ¿Quién sigue? Shiftry. Me quedo... Uy... Qué bien, papacito, por ponerme... Bueno, mamacita. Por ponerme... El... El fuego. Aunque le hago 15. Bueno, sería poco eficaz. Tiene Clorofila porque se mueve muy rápido. Pero es que aumenta mi ataque de tipo fuego. Así que... Vamos a ver cuánto le hago con la quemadura. Y aparte... El infortunio. Cuatro. No. No renta. No renta. Uy... 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 Curamos antes de que me mate. De un golpe. Voy a cambiar a Battery. Porque sería un por cuatro el bicho. Ahí estamos. Perfecto. Salió a matar Battery. Siguiente. No tienes cinco Pokémon. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes...? Bueno. Tienes cinco. ¿Por qué? Es la pregunta. No tienes seis. ¿Alguien que me lo explique? El primer líder de gimnasio sí tenía seis Pokémon. Pero... Porque lo... El... El... Willy. Tampoco tenía seis Pokémon. Tenía cinco. No lo sé. No lo sé. Me había gustado eso, ¿eh? Que tuviera... Todo su equipo. Completo. A mí me gustó la idea. Ah. Bueno. El siguiente golpe que le va a caer a Sharpido va a ser increíble. Si no muero antes, claro. Ahora. Eh... Cuarenta. Debería curar porque la piel tosca ya me está jugando en contra. Última super poción. Va para Battery. Le queda... Un Pokémon. Un Pokémon. Uh... Ese criticazo. Ese criticazo. De 60. Ya no... Ni siquiera voy a hacer una carga. Porque ahí está. Perfecto. Eh... Último Pokémon. Se viene la música épica. Un Gengar. Eh... Vamos a... Quemarlo. Eh... Cuidado. No me dio, ¿verdad? No. Perdón. Corrección. Mega Gengar. Cuidadito con esto. Cuidadito. Eh... Quemado. Perfecto. 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 Eh... Vamos a... Vamos a... Vamos a cambiar. A Sam. ¿Por qué no? Ya que... Tipos. ¡Eh! No puedo cambiar. Sombra Trampa, ¿no? ¡Uh! ¡Oh, mierda! Litwig. Papas... Mamacita. Haz lo tuyo. Gánale a este Gengar. Bueno, Mega Gengar. Sí tiene Sombra Trampa, ¿no? ¡Uh! Me quemó. Bueno. Ya que está atacando con golpes físicos. Vamos a probar el nuevo ataque de Pico Cañón. Eso no quería que me golpearas. Pico Cañón. Ahora sí. Me golpeas. Me golpeas. Quemate. 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 Ahí está. Quemado. Perfecto. Y... Podría hacerle chirrido. Vamos a bajarle un poco la defensa del Gengar. No es que me... Eh... Tenga miedo a un Gengar. Digamos que en los juegos por turnos ahí sí que sí me dan miedo los Gengar. Pero en este juego como podemos esquivar sus ataques, tampoco es. O sea, sí es un Pokémon a tener en cuenta, en consideración, por su potencia. Pero... Tampoco es la gran cosa, ¿no? Vamos a golpear ahora. 31 de daño. Estás muerto, Gengar. Oh, me golpeo. Que de verdad que tengo golpe roca. Eso no le va a hacer nada. Así que... Pico Cañón. Oh. Tengo que... Ya se va a morir. Ya se va a morir. Así que... Mira. Me quedo aquí. Golpéame. Ahí está. Perfecto. Genial, genial. Un combate contra una líder de gimnasio que estuvo bastante fácil. La verdad. Hay que admitirlo. Perfecto. Qué combate más emocionante y fácil, la verdad. Mu... Nunca pensé que te manejaras tan bien en Estranest con esos Pokémon. Has peleado de forma asombrosa. Aquí tienes una medalla misterio. Te la mereces. Y tenemos. Has ganado medalla misterio de manos de... Elia. Ajá. Ahora podrás usar destello fuera del combate. Y atravesar el túnel... Yuk... Yukak. Para ir a Ciudad de Net. Como te... Como te envidio. Me gustaría viajar y explorar el mundo igual que tú. Pero mi deber es permanecer encerrada en este gimnasio. Que ni se me olvida. Debo entregarte una máquina técnica. Has recibido el MT-38 Pulso Hombrío. Es un ataque siniestro muy potente. Ok. Perfecto. ¿Qué más? En serio. Es un combate impresionante. Hacía tiempo que no me divertía tanto. Bueno. No estuvo mal. No estuvo mal. Pero... Sabes. El líder del gimnasio que sí se me ha dificultado más es el primero. Creo que porque todo lo tenía en contra. Quiero decir. Enfrentarte a él con Pokémon de tipo bicho volador y de nivel bajo. Entonces. La verdad. Tenías casi todo en contra. Perfecto. Eh. ¿Alguien me llama? Eh. ¿Me están llamando? Sí. Lo sé. Caza. Caza bichos. ¿En serio? Alfonso. Poncho. Déjame en paz. Déjame en paz. Eh. Sí. Estoy buscando. Me da igual. Perfecto. Vamos a curar los Pokémon. Y continuaremos nuestro viaje. Eh. Quiero ver un camino. Que no revise del todo. Que era por el cementerio hacia abajo. Eh. No. No vimos que más había. Si había otra ruta. Porque. Dijo que tendría que cruzar el túnel. El túnel tal. ¿No? Pero en el cementerio. Eh. No es bueno. No sé si. No sé si. Supongo que sí. ¿No? No creo que sea el único. Sneasel. ¿Lo atrapamos o qué? Vamos a intentarlo. Eh. A ver. Sneasel. Creo que ni siquiera tengo Pokébolas y así. Vamos a. Hmm. A ver. A ver. A ver. Eh. Ahí está. Vamos a la mochila. Y tengo Pokébolas o no. Sí. Tengo tres. Ok. Bien. Perfecto. Se la lanzamos a Sneasel. Y dice que. Tengo que cambiar a Litquik por cierto. Ahí está. Capturado. Perfecto. Eh. Vamos a cambiar. Y ponemos. De. Primero a Ovo. Que vaya subiendo al nivel. Treinta también. Que está más bajo que todos. Siguiente. Gasly. Nope. Ya. Ya lo que tenemos capturado. Vamos. Por acá. ¿Dónde estaba el camino? Creo que era por aquí. Otro Sneasel. Ok. Perfecto. Eh. No era el camino por acá. Pero me encontré. Un. 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 Piplop. Es un Piplop. Salvaje. Vamos a capturarlo. Tiene el quince. Espero que no lo mate con esto. Si no tendré que reiniciar yo. No. No lo mato. Bien. Perfecto. Un golpe más. Sí. Uh. Ahí estamos. Vamos a poner una Super Ball. Nido Ball. Cebo Ball. Ok. Verdecita. Como el Pokémon de tipo agua que voy a atrapar. Y tenemos que. Que. No se captura. Tengo varias. Así que. Podemos spamearle. Por favor. Piplop. Quédate dentro de la Pokeball. A ver. A ver. Ahí está. Capturado. Perfecto. Otro inicial más. Eh. Listo. Piplop. Pokémon Pingüino. Bien. Eh. ¿Dónde está el. Bueno. Aquí salió otro Sneasel. Pero. Yo quiero saber el camino que hay por acá. Vamos a ver. ¿Es por aquí? Sí. En efecto. Aquí está. Tenemos. Que. Hmm. Está bloqueado. Ruta 12. Estos Wismore están enfermos. Un simple poción no puede hacer nada por ellos. Eh. Nueva misión. Pokémon enfermos. E investiga. Investigar solución. ¿Cómo están? Como los Psytoks enfermos ¿no? Más o menos. En fin. Pues sí. Tenemos que ir a fuerza al túnel. Eh. Roca. Iba a decir. ¿Por qué? Tenemos que usar destello para cruzarlo. Como. Como el túnel roca. Si no. Que es el túnel Yukak. Algo así. Bien. Perfecto. Driflane. Vamos a capturarlo. Ya que. Ah. No le puedo pegar con Novo. Cierto. Bueno. Camionza Godzilla. Que no tengo ningún otro ataque que no sea de tipo normal. Dieciocho. Buen golpe. Dieciocho. Uno más. Oh. Valle. Eh. A ver. Mmm. Valle otra vez. Espera que se caiga la estamina. Y. Ah. Uno más. Espero no matarlo. No. Valle. Otra vez. Ahí está. Rango de captura. Y. Pokeball normal. Ok. Ahí estamos. Perfecto. Y dice que. Tenemos o no lo tenemos. Capturado al Driflane. Y. Sí. En efecto. Capturado. Bien. Eh. No. No lo quiero en el equipo. Y listo. Driflane. Pokémon Globo. El nudo de globo vuelve a ser su aparición aquí. Y. Entonces. Tenemos que ir hacia. La. La cueva Yuka. O como se llame. Que está. Por. Aquí. Otra vez. Otra vez. Terón. Ah. Es el del. Instituto. ¿No? ¿Qué me dice? Es interesante que me llame. Buenas Khan. Recuerda que la facultad de combate siempre estará a tu disposición. Si consigues las ocho medallas. Ven a verme y te daré un objeto muy útil. Te deseo mucha suerte en tu viaje. Hasta luego. Hasta luego. Perfecto. Y tenemos que. Por aquí. Ya me dejan pasar. Y. Sí. Es oscura. Así que. Esto lo veremos en el siguiente capítulo. No nos atendremos en esta cueva oscura. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver. Y. Nos vemos en la próxima. Adiós. Célula.